Es la última polémica suscitada por el equipo de Alberto González en Villarrobledo. Declaraciones del concejal de deportes Joaquín Planelles tacha de Barrio Bajera la actitud de un ciudadano tetrapléjico al solicitar terapia en la piscina municipal. El caso de José Joaquín los ha indignado a los vecinos del municipio tetrapléjico afectado por el síndrome Guillén Barré. Tras pasar nueve meses en el Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo, le recomiendan continuar con la rehabilitación en su municipio. Tres años han pasado ya de su primera solicitud de plaza en la piscina municipal para recibir este tratamiento. Casi tres años en lista de espera de la piscina, desde el inicio de legislatura, desde junio de 2015. Prácticamente tres años ha apuntado y han ido pasando otras personas que evidentemente han asaltado a José Joaquín. Que no decimos que no tuviesen que tener también el derecho a rehabilitación, que por supuesto también. Pero José Joaquín es una persona que está postrada en una ciudad de ruedas que no se puede tener de pie, hay que decirlo. Que parece que el equipo de gobierno socialista no lo sabe. El Partido Popular se hizo eco y llevó el caso al pleno municipal en dos ocasiones. Precisamente ese apoyo político le ha servido al alcalde Alberto González para cargar contra este vecino, politizado este asunto e incluso llega a echar del pleno a este ciudadano. Una vez que dijo que eso no era así, que eso estaban mintiendo, pues el alcalde directamente, sin hacer ningún tipo de peineta, eso es totalmente falso, pues directamente el alcalde le dijo que o se callaba automáticamente y dejaba de hacer peinetas o lo iba a echar, eso es totalmente falso. Y es que las acusaciones y las declaraciones públicas tanto del alcalde como del concejal de deportes han sido vergonzosas. Primero le acusan de mentir, le ofrecen una terapia grupal que no se ajusta a las recomendaciones médicas para José Joaquín. Y por último, el edil Joaquín Planelles tacha su actitud de Barrio Bajera. Como mínimo debe pedir perdón automáticamente a esta persona y a todos los ciudadanos de Villarroledo. Y bueno, tiene que considerar dimitir porque un concejal no puede llamar a un vecino Barrio Bajero simplemente porque esté reclamando su derecho a poder facilitar un poco su vida. Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. No es la primera vez que este equipo de gobierno muestra su nula capacidad y sensibilidad hacia la discapacidad. La empatía y el respeto brillan por su ausencia. ¿Y no les da vergüenza? ¡Qué pena! Espero que no se vea en la misma situación por él o por algún familiar. Maldad pura y dura. Que no os enteráis que la piscina es del pueblo y para el pueblo. ¿Qué humanidad tiene el PSOE de Villarrobledo? La mujer de José Joaquín se ha ofrecido a participar en la rehabilitación a la que muchos otros sí han optado y que desgraciadamente mantiene a este vecino postrado y ahora abocado a la dependencia por el hacer político de este alcalde. ¡Suscríbete al canal! Gracias.